¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver las cuatro últimas páginas de minería en la nube que yo aún estoy probando Bueno, en realidad son tres ya que lo que te voy a mostrar en primer lugar es cómo se ha quedado mi sueldito y las otras tres todavía no las he traído al canal porque llevo estos últimos meses utilizándolas y haciéndolas crecer Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo y no olvides que esto no es una recomendación de inversión Tenlo en cuenta Bueno, así tengo ahora mismo sueldito Como ves, tengo acumulados ahora mismo 611.000 Coins Si has visto los vídeos anteriores ya sabes que esta página ya está en la lista de reproducción de SCAM es decir, ya hace tiempo que no paga No obstante, cada día he ido entrando para hacerla crecer y en el apartado propiedades, como puedes observar, sigo teniendo 5 del nivel 1 de Cabin 1 de Condo, otro Duplex 11 Chalets y, recientemente, ya que no podía extraer los casi 4 millones de Coins que tenía acumulados pues decidí, con ellos, adquirir la Villa nivel 1 y, a partir de ahora, cada vez que tenga acumulado esa cantidad pues compraré una Villa hasta poder comprar la mansión y así sucesivamente ¿Para qué? ¿Para qué si no paga? Bueno, albergo la esperanza de que quizás en alguna actualización o en algún cambio de la propia página se le escuele el permitir quizás el cobro y en ese momento dar el hachazo de modo que no me supone más que 5 minutos diarios quizá menos el hacerlo crecer por supuesto no hago ninguna tarea dentro de la plataforma y lo único que hago es coger el bono diario y arrancar la producción nada más recuerda que esta página, como he dicho antes ya hace tiempo que está en SCAM en nuestra lista de reproducción échale un vistazo que ahí encontrarás todas las páginas que ya no funcionan, por todas las que hemos ido pasando pero hay otras tres que estoy utilizando desde hace unos meses que aún no sé si pagarán con las que estoy haciendo exactamente lo mismo es decir, hacerlas crecer retroalimentar lo que van generando la primera de ellas sería Coinbeards te permite obtener un bono diario bueno, perdón, cada dos horas donde puedes comprar distintos pájaros que nos van a dar distinta velocidad a la hora de poner huevos como ves, yo tengo dos del primero, del beige tres del verde, doce del amarillo y uno marrón y como ves hay cuatro más por encima y esto se resume a venir aquí al almacén me ha puesto una cantidad de huevos los recogemos y los podemos vender al venderlos, le vamos a dar a vender todo esto equivale a unas 36 monedas en total de las cuales un porcentaje me lo mete en monedas y otro en lingotes las monedas solo se pueden utilizar dentro del juego y los lingotes se pueden retirar a nuestra cuenta de Payir, por ejemplo yo de momento no me he preocupado de hacer ninguna extracción porque lo que pretendo es que generen lo suficiente de forma diaria y por supuesto no podemos convertir las monedas en lingotes pero sí podemos convertir los lingotes en monedas con el botón de intercambio de oro aquí ponemos la cantidad de lingotes que tenemos la parte entera, es decir en mi caso 138 y eso me va a dar un 20% más de monedas que serán 166 pulso en intercambio y como ves ya está ya tengo más yo ahora mismo solo estoy comprando amarillos hasta poder generar lo suficiente para comprar marrones diariamente o cada dos días y por supuesto cuando tengamos la suficiente cantidad de lingotes le podemos dar a retirar fondos y como pasa con prácticamente todas las páginas de minería en la nube puedes recomendar a usuarios que también te darán algo extra en fin es la típica página pero eso sí tiene una longevidad bastante amplia no sabría decir cuándo empezó pero esta página es quizás del verano pasado si no es más antigua aún si alguno de vosotros lo sabéis comentarlo por favor la siguiente es la granja de bitcoins esto ya es un poquito más extenso pero también es muy longeva lleva según dice aquí 1462 días en funcionamiento pues bien la idea es que tiene un sistema de afiliación donde con lo que vamos generando podemos ir comprando diferentes tipos de hardware que nos genera una cantidad a mayor hardware lógicamente mayor cantidad yo tengo dos de este uno de este otro de este el precio es lo que aparece aquí a la derecha otro de este otro igual de la cinco treinta del seis que esto valen a diez mil monedas cada uno todo lo he hecho gratuitamente y generando desde el principio y con lo que voy generando compro del siguiente y así sucesivamente como ves tengo incluso del tipo ocho que ya tengo cuatro comprados y por encima pues está el que vale quinientos mil que todavía no tengo ninguno y el que vale un millón pues bien con ese hardware nos venimos aquí a mis fincas que son los que yo tengo comprados como ves dos uno 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 otro treinta ocho ya voy por este si le damos a recaudar ingresos lo que recaudamos en este caso son ochocientas quince mil monedas que me las va a repartir entre el monedero de compra y el monedero de salida desde aquí puedo retirar dándole aquí el de la izquierda ya es para compras con lo que me sirve para comprar y con intercambio podemos pasar del de retiro al de compra pero no se queda aquí sino que también tenemos la posibilidad de realizar tareas con lo que obtenemos más monedas de forma digámoslo así gratuita así empecé yo también tenemos surf entre páginas tenemos cofres que iremos consiguiendo mediante unas llaves también lo podremos comprar pero yo todos los que he abierto han sido mediante llaves tenemos una prima que es de cada 24 horas tenemos una lotería que nos irá dando diferentes tickets amarillo verde o rojo en este caso como ves es verde ves me ha dado 50 monedas también lo podríamos comprar pero yo nunca lo compro considero como ya he explicado en muchas ocasiones un desperdicio de dinero hay una lotería plus que nunca he utilizado y un intercambio criptográfico bueno estoy haciendo exactamente lo mismo estoy haciendo crecer todo esto para que me genere la suficiente cantidad de salida diariamente y entonces empezar a extraer si fuera posible que lo dudo con todas estas páginas voy a salir y por último pero no menos importante tenemos aquí Simplybits como ves me está diciendo que en esta semana he ganado 147 tokens que tengo 6 unidades de hardware en funcionamiento que me generan 104 Bound token en fin me da diferente información la idea es que por un lado tenemos un faucet es decir un grifo de dinero simplemente cada cierto tiempo cada 30 minutos creo que es si efectivamente pulsamos aquí y esto ya me ha dado una cantidad de tokens ves que aquí arriba tenemos 4 cantidades token Bound token ese coin y la equivalencia en dólares el siguiente apartado es para ganar para ganar token entonces por un lado tenemos para ver publicidad esto como ves dura 12 segundos y me daría 6 tokens simplemente pulsamos aquí se nos abre una página con un contador y una vez que ha terminado contestamos al captcha y ya está y lo mismo ocurre con este estos son los más cómodos luego tenemos short links que son exactamente lo mismo diferentes botones en este caso hay uno cada 24 horas aquí hay 4 cada 24 horas aquí 6 cada 24 horas en fin como ves nos permite ganar bastante luego hay una serie de challenge completando los anteriores cuando completamos 10 nos da 10 tokens pulsamos aquí para reclamarlo y así con distintas cantidades tenemos un achievement que cuando lógicamente empezamos con el nivel 1 cuando lleguemos al nivel 10 nos da 10 tokens cuando llegamos al 25 25 tokens y así sucesivamente para que te hagas una idea yo ahora mismo ya he rebasado el 195 de modo que el siguiente premio que me va a dar o que yo podré reclamar serán 100 tokens cuando llegue al nivel 200 y luego cada 50 niveles más me da otros 100 tokens pues bien con esos tokens ves que tengo 571 acumulados ahora mismo podemos venir a hardware y venir a alquilar hardware y entonces aquí nos encontramos que por 600 tokens podemos alquilar esta máquina que va a durar 30 días con un determinado interés que es lo que nos va a generar por otros 600 tenemos aquí el intermedio que son 60 días con otro tipo de interés 720 tokens en la máquina avanzada a 90 días y la superior 800 tokens que dura 120 días a un 35% de interés pues bien yo siempre estoy alquilando estas de aquí porque dan un poquito más a corto plazo ¿de acuerdo? pero esto es cuestión de que lo calcules y tomes decisiones tú por tu parte luego tenemos un hardware log donde podemos ver en qué fechas he comprado cuáles ves que también he probado la avanzada que ya ha expirado por cierto ya ha generado lo que tuviera que generar y como ves las que tengo habilitadas en estos momentos pues bien eso es hardware pero es que aquí tenemos un apartado de minado donde como ves aquí hay un log que es en los que yo ya he participado yo estoy participando siempre en Bitcoin en Stat ves un apartado donde nos va a ir dando puntos cada vez que lleguemos a superar el siguiente nivel se nos vuelven a llenar las barras crecen y por lo tanto aquí nos aparecen 8 puntos y esos 8 puntos los podemos diversificar entre todos estos apartados el de abajo es suerte yo cada 8 puntos meto aquí 3 como solo estoy trabajando con el algoritmo SHA256 que es el de Bitcoin solo estoy creciendo otros 3 puntos por cada uno de esos 8 a Bitcoin y energía que es lo que hace que crezca mi barra de energía en el siguiente nivel pues lógicamente aquí meto 2 es decir 2 3 3 eso es como lo hago yo ¿y para qué? pues para este apartado de explorar bloques donde tú eliges a qué moneda quieres minar le das esto no tiene nada que ver con el hardware hacemos el CAPTCHA si lo hubiera y como ves me dice que quedan 5 horas y algo yo aquí ahora mismo tengo una potencia de minado de 6,86 MHz por segundo eso me va a dar una recompensa estimada de 0,00 y ya lo ves de esta moneda de aquí que esta la podremos convertir directamente a esta de color naranja ¿de acuerdo? que son los que podremos sacar a nuestra cuenta o a nuestro monedero pues bien como ves yo aquí en la parte izquierda aparece el nivel que tengo aparece un tiempo que cada 5 minutos nos va a dar una cantidad de dominio y una cantidad de energía y el número que aparece aquí con un XP significa cuánto de experiencia tengo que conseguir rellenar aquí arriba para llegar a los 4,145 en mi caso en tu caso aquí pondrá muy poquito porque tú empiezas con 0 y vas creciendo en base a lo que contestas en lo que te he explicado antes del minado donde nos da los puntos en STAT pues bien aquí abajo como ves tengo una serie de botones los azules son para usar dominio entonces yo ahora mismo voy a usar tengo 190 voy a usar 100 verás que al pulsarlo me va a subir la cantidad de potencia y aquí aparecerá una línea en lugar de con el nombre naranja con el nombre en morado que es mi nombre y me está diciendo que me ha dado 3,15 MHz por segundo por lo tanto ves mi potencia es esta y ya me va a generar más yo suelo esperar ves ya ha llegado ya ha agotado el tiempo y me ha dado otros 10 de dominio con lo que tengo otros 100 vuelvo a pulsar y ahora ya tengo 12,91 MHz por segundo de potencia pues con la energía es exactamente lo mismo le doy y verás como la barra también crece ya queda mucha menos experiencia ya me ha crecido la barra azul también he obtenido más potencia en fin usando estos botones y agotando esto cada cierto tiempo lo que estamos consiguiendo es aumentar experiencia y que nos quede menos experiencia para llegar al siguiente nivel ¿de acuerdo? en resumen esto nos va a dar una cantidad de S-Coins que nosotros podemos convertir con intercambio y en intercambio como ves yo tengo 0,066 pues 0,06 que serían 60 Bone Token que son los naranjas le voy a dar a intercambio y directamente acabo de pasar de aquí aquí ya tengo un poquito más ¿de acuerdo? y luego para extraer pues Withdraw transacciones para meter que yo no recomiendo jamás meter dinero en este tipo de páginas y por supuesto también tenemos un inventario ya que nos van a ir regalando piezas que podremos vender en el mercado ¿y cuál es mi estrategia? pues supongamos que me ha entrado una pieza de estas me vengo a la tienda como si la fuera a comprar al Market en lugar del inventario en el inventario veríamos qué pieza nos han regalado vendríamos a Filtros en la tienda desactivo los que no son supongamos que me han dado uno de uno por ejemplo una pieza de estas que añade un punto de SHA 256 y puedo observar que el que menos precio tiene ahora mismo en la tienda es de 118 pues mi estrategia es una vez visto esto irme para atrás venirme a vender seleccionar el ítem que aquí me aparece en vacío porque no tengo ninguno y ponerle el precio y como ves enseguida se vende y esto nos da una cantidad de tokens para poder luego alquilar una máquina bueno como ves son una serie de páginas que estoy utilizando espero que esta información te haya sido de ayuda si te animas pruébalas pero jamás metas dinero en ella espero que esta información te haya sido de ayuda si es así por favor dale like compártela en tus redes sociales déjame un comentario de qué quieres que traiga al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 hasta pronto infonauta chau 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 chau